La Paz de Nuestro Señor Jesucristo Este contigo y con toda tu familia Celebramos la fiesta De los Ángeles Custodios ¿Tenemos un ángel Custodio? ¿Tenemos nosotros seres Especiales creados y enviados Por Dios para que nos custodien? Santo Tomás se hacía también Esta pregunta y él hace Primero referencia directa Al Salmo 91 En los versículos Del 11 al 12 Donde se nos dice Dios ordenará a sus ángeles Que te guarden en todos tus caminos Te llevarán ellos en sus manos Para que en piedra No tropiece tu pie Y este Salmo 91 Está dedicado para aquellos Que están amparados Bajo la sombra del Altísimo Aquellos que confían en Dios Y que le dicen Tú eres mi baluarte Tú eres mi escudo Dios ha creado un ángel Para que te cuide Que te custodie Pero para que él pueda Realizar su labor contigo Tienes que ser como este Hombre del Salmo Decir Señor Tú eres mi escudo Yo me abro con humildad Porque soy necesitado Necesito tu protección Necesito tu ayuda Cuántos santos Han tenido visiones De sus propios ángeles Custodios Y también de los ángeles Que custodian Nuestras vidas Pero que entristecidos Pasan cada día Porque no son invocados Porque su presencia Pasa desapercibida En la Eucaristía De manera particular Nuestros ángeles Custodios Nos acompañan Y presentan Nuestras oraciones Delante del altar Para que el sacerdote En Cristo Las presente Al Padre El libro del Apocalipsis Nos narra Constantemente Como los santos Y los ángeles Presentan Las oraciones A Dios Invoquemos hoy Esta protección De Dios De manera particular Para que estemos Libres del pecado Libres de la tentación Y para que podamos Caminar seguros Porque la sombra De Dios Nos acompaña Y nos protege Que así sea Conviértete En el ganador De una camioneta Land Cruiser Prado 2020 Full Extras O de alguno De los 27 premios más Participa en la rifa De Lumen El Salvador Adquiriendo tu boleto En Centro Comercial Galerías La Gran Vía Y Las Cascadas O pídelos a domicilio Al teléfono 2260 1686 Consulta Otras formas de pago Es deducible Del impuesto Sobre la renta Aceptamos Tarjetas de crédito Sorteo 9 de noviembre Con tu ayuda Formas parte De la obra evangelizadora De Lumen El Salvador Y a las Cascadas de los Santos